qué tal gente hoy tenemos un nuevo vídeo hoy es un vídeo totalmente diferente hoy estamos aquí abriendo esta cajita con el cual tenemos pues varios hot wheels hoy no tenemos vídeo en relación a fútbol o los casos en los cuales pues ustedes ya saben en relación a la pandemia del kobe 19 pero hoy tenemos un vídeo totalmente diferente el cual se basa en esta colección esta cajita de hot wheels en las cuales pues vamos a ver los siguientes vehículos acá tenemos principalmente lo que es un mercedes benz clase a modelo 2019 este modelo como podemos ver bueno de hot wheels de las cajas básicas o de los carros básicos y tenemos lo que es este hermoso hot wheels vamos a ver si podemos apreciarlo vamos a alejar un poco más ahí está bueno como podrán ver pues trae muy bien detallado lo que es la parte trasera y la parte frontal del vehículo vamos a ver si hay la parte frontal traemos lo que son las insignias tenemos lo que son faros lo que son placas en la parte trasera pues exactamente lo mismo verdad perdón exactamente lo mismo lo que son placas lo que son las luces de stop reversa la insignia de mercedes benz este son mercedes benz hot wheels básico del año 2019 mercedes benz clase a aparte también tenemos este miren esta belleza es una preciosura la verdad es un audi es un audi de 1984 audi sport 4 algunas personas pues o algunos coleccionistas no le gusta este tipo de de aros verdad no personal a mí sí pues me gusta bastante es un audi color verde no sé si lo pueden apreciar ahí vamos a tratar de ponerlo ahí en la luz y la parte frontal como ven también tiene sus insignia de audi luces frontales la parte superior es completamente de metal la parte de abajo es plástica recuérdense que es un vehículo básico en la parte de atrás lamentablemente no tenemos ningún tipo de tampos en la cual después muestra lo que son luces de auto stop reversa insignias es decir placas verdad en la parte frontal tampoco sin embargo pues la verdad es un hermoso hermoso auto vamos a tratar de ponerlo ahí vamos a hacerle un un zoom y ahí yo creo que ahí se mira mejor verdad son audi el año 84 es por cuatro tampos castrol 4 audi el número 4 precioso la verdad lindísimo y aparte bueno como podrán ver en la caja pues vienen bastantes otro que tenemos aquí como pueden ver es perdón 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 es un otro bm bueno perdón es un bmw 2016 m2 verdad hermosa la pintura color blanco un tampo bien bien sencillo en colores azul rojo negro en la parte de atrás no trae tampos no trae absolutamente nada como pueden ver la parte frontal tampoco más que sólo lo que es esa esa insignia vamos a tratar de ponerlo ahí vamos a tratar de ampliar la imagen y ahí está se puede apreciar la enseña bm bmw factory fresh verdad este es del año colección año 2020 estas son colecciones de año 2020 y y y hermoso la verdad un color blanco lastimosamente pues no trae los tampos luces frontales placas no trae mayor detalle en la parte trasera ni nada verdad vámonos con este otro este es un honda crx del año 88 señores sí vamos a enfocarlo si a esta año 88 este lo interesante lo que a mí me ha gustado principalmente pues son los aros muy hermosos a los la verdad muy clásicos totalmente ahí lo pueden ustedes apreciar este en comparación de lo que fue el bmw y si trae sus tampos traseros como ustedes pueden ver el emblema crx y un frontal bueno frontal no no tiene base metálica la perdón el que el body metálico base plástica en los vídeos la verdad no mucho me convence por ser negros le resta bastante a lo que es el interior de los vehículos sin embargo la verdad es un hermoso casting las llantas están preciosas colección 2020 honda crx 88 honda crx 88 aparte en la caja pues también tenemos este este hermoso cheery mini o morris mini perdón vamos a tratar de colocarlo ahí y que se vea ahí está uy 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 vamos a tratar de alejarlo si yo creo que ahí se mira perfecto el nombre si morris mini ahí está ahí se envía mucho mejor morris mini lo que destaco de este vehículo son quizás la parte frontal la parte frontal parece como que si le hubieran puesto pues no sé y grapas es la parte frontal no tiene tampo no tiene detalles en la parte frontal parte trasera tampoco bueno ahí para los que quieran entrarle al al custom así como es mi persona y me gusta en algunos vehículos hot wheels poder customizarlos verdad poderlos modificar poder los colocarle sus detalles y demás es una tarjeta colección hot wheels 2020 es uno de los que han salido este es hot wheels race team y la verdad me me ha gustado muchísimo tenemos este otro este otro es de la serie netflix si no estoy mal de fate of the forest este es hot wheels screen time es un ice charger y un precioso casting la verdad es un gris mate brillante no tiene muchos tampos como ustedes podrán apreciar sin embargo en sí por en sí el casting es hermoso es precioso como le repito si ustedes quisieran pues entrarle por ahí a la al detalle de cada vehículo pues este es uno o más de los vehículos perfectos para poder entrarle al detalle al custom luces frontales no trae por darles un ejemplo la la tarjeta la imagen de la tarjeta pues trae esos detalles ustedes pues los pueden detallar las luces frontales pues con marcador cromo de punta fina quedaría pues excelente verdad que haría perfecto el el casting y para continuar con lo que tenemos en la en esta cajita especial uno de los más buscados de desde el año pasado se ha vuelto uno de los vehículos más buscados más cotizados en distintas partes del mundo en distintos países del mundo un vehículo coleccionable esta es una serie pues acá en mi país muy complicada de encontrar realmente es muy difícil de poder encontrar colgados y lamentablemente se consiguen únicamente en lo que es reventa sobrevalorados totalmente verdad acá cuesta un valor de 12 quetzales el vehículo estamos hablando acá en guatemala que estamos diciendo que un valor de un más o menos un dólar cincuenta centavos de dólar aproximadamente es el costo de este vehículo colgadito pero en la reventa pues en algunos casos lo están vendiendo este vehículo hasta en que les diré cinco o seis dólares aproximadamente verdad ustedes saben pues sus conversiones y todo eh lastimosamente así es es un vehículo muy muy complicado de conseguir este un amigo mío me lo consiguió me lo encontró colgadito y pues me lo me lo dio eh es un Datsun 510 71 Momo no tiene detalles traseros ni tiene detalles eh al frente un hermoso casting como les repito desde el año pasado muy muy cotizado eh los aros pues la verdad vamos a tratar de enfocar aros normales eh nada totalmente extraordinario eh gusta como para hacer un 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 detalle de pintura en los aros eh yo pondría tal vez un detalle de pintura eh gris aperlado verdad eh base plástica body metálico completamente no es un super ni es un super no es un super treasure hunt ni un treasure hunt verdad eh sin embargo pues es un se agrega a la a la colección pues que que ya empezamos a a tener espero les haya gustado aún falta eh descubrir más vehículos de los que pues en esta caja viene como ustedes podrán apreciar ahí vienen más entonces viene un tv series batman batmobile mejor dicho de batman viene también aparente si viene un mazda rx7 del año 95 y viene un un nissan kdr 300 vamos a ver solo para poder estar seguros si es un nissan skyline así que un saludo grande nos vemos en el próximo video chao